Productores de la comunidad de San Andrés de Anguistengo, en el municipio de Actopan, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer y la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 110, preparan la segunda edición de la Feria de la Manzana, este próximo 20 y 21 de julio, en el centro de la comunidad a partir de las 11 horas. Desarrollar actividades que promuevan la venta de productos elaborados en las diferentes comunidades son un eje central de trabajo para la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, quien fortalece el trabajo de los productores y emprendedores actopenses. Dicha feria ofrecerá durante estos dos días la venta de productos elaborados a base de manzana 100% naturales, cosechados y preparados desde la materia prima por productores de la comunidad, en donde se tendrán productos como manzanas, peras, aguacates, duraznos, guayabas, además de productos elaborados a base de manzana como mermeladas, botanas, dulces, panqués, licores, frutas deshidratadas, manzanas, cubiertas con chocolate, chamoy y caramelo, entre otras más. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.